Pero primero, el toque de bola en esta pelota es normal, porque es el nivel de nuestro béisbol. Aquí no hay grandes bateadores, un equipo de cualquier provincia te topa que tiene uno o dos bateadores que pueden resolver el problema. Pero en unos juegos cerrados como este, donde el picheo, porque por ejemplo el picheo de este muchacho de Matanza es un piche de 90 millas. Hay que tratar de, como se dice, vulgarmente, arañar de cada jugadito. Por lo tanto, creemos que eso fue lo que pasó y no se produjo el batazo que hacía falta de la balacera. Tuvimos varias situaciones, pero bueno, repito, la calidad del picheo contrario también vale. Por lo tanto, juego cerrado. Aquí se habla mucho que si se toca demasiado en Cuba, yo creo que es el nivel de béisbol nuestro y hay que seguir asimilando que se va a seguir tocando porque no hay bateadores como los de Paine o como existían los Kinderan, etc. Por lo tanto, tienes que buscar, tratar de buscar una carrerita cada vez que puedas.